Del 19 al 23 de abril, ocho competidores invitados de la élite lucharán por la chaqueta Granate, junto a los dos mejores finalistas de la Copa Fitcher. Los mejores especialistas del Match Racing del 2022, Ian Williams, Taylor Canfield, John Bertheson, Chris Poole, David Hood y muchos otros lucharán por la Copa Congreso en Long Beach, Estados Unidos. Y Mundo Náutico os traerá la final de la Copa Congreso y el ganador de la chaqueta Granate el día 23 de abril. ¡Gracias!